audiovedabeis.com presenta las enseñanzas de Kapiladeva capítulo 12 la escucha como medio para relacionarse con el Señor Supremo versos 25 y 26 audiovedere.com presenta las enseñanzas de Kapiladeva las conversaciones acerca de los pasatiempos y actividades de la suprema personalidad de Dios en compañía de devotos puros son muy placenteras y satisfactorias para el oído y el corazón aquel que cultiva este conocimiento avanza gradualmente por el sendero de la liberación hasta que se libera y su atracción queda fija comienzan entonces la verdadera devoción y el verdadero servicio devocional estando conscientemente ocupado en el servicio devocional en compañía de devotos y pensando constantemente en las actividades del Señor llega a sentir aversión por la complacencia de los sentidos tanto en este mundo como en el siguiente este proceso de conciencia de Krishna es el proceso de poder místico más fácil aquel que realmente se establece en el sendero del servicio devocional puede controlar la mente aquí se describe el proceso para volverse más consciente de Krishna y avanzar en el servicio devocional el primer paso es buscar la relación con personas conscientes de Krishna y que están ocupadas en el servicio devocional sin esa relación no se puede avanzar no se puede hacer ningún avance significativo simplemente con el estudio y el conocimiento teórico hay que abandonar la relación con personas materialistas y buscar la relación con devotos porque sin esa relación no se pueden entender las actividades del Señor en general la gente está convencida del aspecto impersonal de la verdad absoluta como no se relacionan con devotos no pueden entender que la verdad absoluta pueda ser una persona y tener actividades personales este es un tema muy difícil y sin una comprensión personal de la verdad absoluta no se puede hablar de devoción el servicio la devoción no se puede ofrecer a algo impersonal debe ofrecérsele a una persona los no devotos no pueden apreciar el proceso de conciencia de Krishna aunque lean Srimad Bhagavatam o cualquier otra escritura bérica en que se describan las actividades del Señor como no se les ha explicado la vida espiritual con la actitud adecuada creen que esas actividades son ficticias para entender las actividades personales del Señor tenemos que buscar la compañía de los devotos mediante esa relación aquel que contempla y trata de entender las actividades trascendentales del Señor tiene abierto el sendero de la liberación y se libera aquel que tiene una fe firme en la suprema personalidad de Dios logra la estabilidad y su atracción por la relación con el Señor y los devotos aumenta relacionarse con los devotos significa relacionarse con el Señor en el devoto que se establece esa relación se desarrolla la conciencia adecuada para ofrecer servicio al Señor entonces fijo en su posición trascendental de servicio devocional alcanza gradualmente la perfección en todas las escrituras se anima a la gente a que sea piadosa de manera que puedan disfrutar de la complacencia de los sentidos no solo en esta vida sino también en la próxima por ejemplo al que ejecuta actividades frutivas piadosas se le promete la elevación al reino celestial de los planetas superiores pero el devoto que está en compañía de devotos prefiere contemplar las actividades del Señor cómo ha creado este universo cómo lo está manteniendo cómo se disuelve la creación y cómo se desarrollan los pasatiempos del Señor en el reino espiritual hay otras hay obras completas dedicadas a esas actividades especialmente el Bhagavad Gita el Brahma Samhita y el Srimad Bhagavatam el devoto sincero que se relaciona con devotos tiene la oportunidad de escuchar y de contemplar esos temas y como resultado siente aversión por la supuesta felicidad que se encuentra en los diferentes planetas los devotos solo están interesados en alcanzar una relación personal con el Señor ya no se sienten atraídos por la supuesta felicidad temporal esa es la posición del Yoga Yukta aquel que tiene perfecto dominio del poder místico no se perturba con las atracciones de los diversos mundos su interés es la comprensión espiritual esto se consigue con mucha facilidad por medio del proceso más fácil Bhakti Yoga Juvir Yoga Margaichi una palabra muy adecuada que se usa aquí es Ryukdihi muy fácil hay diversos procesos de Yoga Marga para alcanzar la perfección del Yoga pero este proceso el servicio devocional al Señor es el más fácil no solamente es el más fácil sino que además su resultado es sublime por lo tanto todos deben probar este proceso de conciencia de Krishna y alcanzar la perfección más elevada Sat significa existencia y Asat significa lo que no existe lo que es temporal el mundo material es Asat por esto los Vedas ordenan Asato Masat Gama no te quedes en este mundo material los que están interesados en la vida materialista también son Asat cuando le preguntaron cuál es el comportamiento del Vaishnava Chaitanya Mahaprabhu contestó Asat Sangha Tehaga Ey Vaishnava Achara ante todo el devoto evita la compañía de los Asat de aquellos que tienen intereses materiales Chaitanya Charitambhita Madhya Lila 2287 Hemos establecido este movimiento para la conciencia de Krishna con el fin de evitar Asat Sangha la compañía de aquellos que se interesan por las cosas materiales estamos relacionándonos con Krishna y por ello solo deseamos hablar de Krishna todo el mundo quiere algo y nosotros exclusivamente queremos ser conscientes de Krishna los Asat están muy apegados a la complacencia de los sentidos y la culminación de la complacencia de los sentidos es la vida sexual a esto se añade la recomendación de Sri Sanatangoswami en su Harivakti Vilas de no escuchar el Bhagavad Gita los Puranas el Shrimad Bhagavatam o cualquier otro Haritata de labios de alguien cuyo comportamiento no se avalshnava esto quiere decir que no debemos escuchar las exposiciones mayavavis de esas escrituras védicas pues en realidad ellos no aceptan que Krishna es la suprema personalidad de Dios ¿cómo es posible negar que Krishna es el señor supremo y aún así atreverse a comentar el Bhagavad Gita? nunca obtendremos beneficio alguno de escuchar los comentarios de esa clase de personas los comentarios del Bhagavad Gita y el Shrimad Bhagavatam deben provenir de los devotos podemos escuchar durante cientos de años la exposición mayavada del Bhagavad Gita y aún así no entender nunca a Krishna por lo tanto los Vaishnavas tienen prohibido escuchar los discursos de los mayavavis Harikata los temas acerca de Sri Hari Krishna son Andrita néctar si alguien los oye de la fuente correcta obtienen Andrita So Mnita Twaya Kalpate Mnita significa nacimiento y muerte y Andrita significa el final del nacimiento y la muerte vida espiritual significa poner fin al nacimiento la vejez las enfermedades y la muerte obtener Andrita néctar significa liberarse del nacimiento y la muerte y ese es el verdadero objetivo de la vida espiritual el señor Krishna dice en el Bhagavad Gita 7.16 que sólo aquel que es piadoso puede comenzar su vida espiritual Oh el mejor de los Bharatas cuatro clases de hombres piadosos comienzan a ofrecerme servicio emocional el afligido el que desea riquezas el inquisitivo y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto si realmente queremos ser piadosos y cultivar nuestra vida devocional tenemos que relacionarnos constantemente con un sado entonces podremos adquirir un cierto gusto por Krishna cuando hablamos de Krishna con un sado la conversación se hace muy placentera y se desarrolla en nosotros un gusto que recibe el nombre de raza o melosidad raza es el placer que sentimos al beber algo muy refrescante cuando estamos sedientos Krishna nos ha dado la instrucción de que pensemos en él cuando bebamos agua no es algo muy difícil Krishna también nos dice que pensemos en él cuando veamos la luz del sol por la mañana preguntamos ¿me puedes mostrar a Dios? ¿por qué preguntar esto? Dios está mostrando a sí mismo ¿por qué cerramos los ojos para verlo? él dice yo soy esto yo soy aquello no esperemos ver a Dios inmediatamente pero podemos capacitarnos para ver a Dios mediante la relación con un sado en la actualidad hay mucha gente que desea recibir un título de una gran universidad pero la educación sin conciencia de Dios es solamente una expansión de la influencia de Maya puesto que la ilusión roba el conocimiento las universidades lo único que hacen es poner obstáculos en el sendero de conciencia de Dios la entidad viviente está cubierta por la ilusión desde que llega al mundo material y la supuesta educación de alto nivel únicamente aumenta esa ilusión buscando la felicidad material en esta vida temporal la entidad viviente ha olvidado que es el ser viviente eterno de Krishna incluso si alguien es feliz en la vida temporal su felicidad es una ilusión porque a nadie se le permite quedarse y disfrutar de su felicidad estos conceptos deben entenderse en compañía de devotos el devoto lo sabe todo porque ha visto a la suprema verdad absoluta Krishna ¿cuál es el objetivo de Vedanta Darsana? Veda significa conocimiento y Anta significa último ¿cuál es el conocimiento más elevado? en el Bhagavad Gita 15.15 Sri Krishna dice Mediante todos los Vedas es a mí a quien hay que conocer yo soy en efecto el compilador del Vedanta y el que conoce los Vedas si escuchamos a Krishna y comprendemos qué y quién es él podremos entender verdaderamente el Vedanta si no entendemos a Krishna pero nos presentamos como Vedantistas estamos simplemente bajo el influjo de la ilusión sin entender a Krishna uno es en realidad un muda un necio la gente no lo sabe pero en el mundo material todos somos más o menos mudas todos somos mudas pues si no lo fuésemos no habríamos venido al mundo material desde Brahma hasta la pequeña hormiga todos somos mudas de diferentes grados para ser verdaderamente eruditos tenemos que relacionarnos con devotos entonces podremos saborear de verdad el Krishna Kata entre devotos el Krishna Kata es placentero para el oído y el corazón esto requiere un pequeño entrenamiento y ese entrenamiento lo dan los devotos debemos seguir a los devotos en su vida práctica en su trabajo diario y en su comportamiento cultivo significa práctica y los grandes acharias nos han dado un método que podemos cultivar por ejemplo el néctar de la devoción de Srila Rupa Goswami analiza el cultivo del servicio devocional y ese libro que ya hemos traducido ha sido muy bien recibido en las universidades europeas y americanas el Bhakti Dasamrita Singh el néctar de la devoción es la verdadera ciencia del Bhakti el Bhakti no es sentimental es una gran ciencia que tenemos que aprender de forma científica no hay que esperar a otra vida para cultivar el servicio devocional podemos leer el néctar de la devoción vivir con devotos levantarnos temprano por la mañana para asistir a Mangalarati estudiar las escrituras védicas tomar prasada y predicar conciencia de Krishna maya es muy fuerte y empezar el servicio devocional es declarar la guerra a maya en este movimiento para la conciencia de Krishna es posible que algunos devotos caigan pero cualquier servicio sincero que hayan hecho es un mérito permanente en su haber esto se confirma en el Bhagavad Gita si alguien hace un pequeño servicio devocional no desciende a las especies inferiores sino que obtiene de nuevo la forma humana hay 8.400.000 especies pero al devoto caído se le garantiza una vida humana aquel que se vuelva consciente de Krishna tiene asegurado un buen nacimiento en su próxima vida sin embargo si se vuelve completamente consciente de Krishna en esta vida no nacerá de nuevo sino que irá a Krishna esto es lo que en realidad deseamos ¿por qué correr el riesgo de nacer en una familia rica o en una familia de brámanos? la verdad es que semejante nacimiento es muy arriesgado porque de hecho no hay ninguna garantía en general los ricos no se preocupan en lo más mínimo por volverse conscientes de Krishna y los que nacen en familias de brámanas generalmente se vuelven orgullosos y piensan soy un brámana he nacido en una familia muy elevada esa mentalidad los hace caer se dice que el orgullo precede a la caída el Vaisnava por naturaleza es muy humilde estos son los riesgos que corre aquel que nace como ser humano Krishna personalmente nos aconseja que aprovechemos la oportunidad que nos ofrece el movimiento para la conciencia de Krishna debemos aprovecharla y no correr el riesgo de cometer suicidio espiritual ese es el proceso para entender a la verdad absoluta la persona suprema el ser supremo en el absoluto no hay contradicciones el nombre la forma las actividades las pertenencias y los atributos de Krishna son todos idénticos a Krishna eso es lo que significa absoluto no hay diferencia entre la forma de Krishna y Krishna las manos de Krishna y las piernas de Krishna no son diferentes en el mundo material hay diferencia entre nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha entre la nariz y la oreja pero en Krishna esas dualidades no existen eso es lo que significa absoluto como se afirma en el drama samjita 532 yo adoro a Govinda el señor el señor primigenio cuyo forma trascendental está plena de bienaventuranza verdad y sustantividad y por ello plena del más deslumbrante resplandor cada uno de los miembros de su figura trascendental que su figura trascendental posee en sí misma las funciones íntegras de todos los órganos y ve mantiene y supervisa eternamente los infinitos universos tanto espirituales como terrenales las distintas partes de nuestro cuerpo cumplen diferentes funciones pero en el cuerpo de Krishna cualquier miembro sirve para ejecutar cualquier función Krishna puede comer por los ojos Krishna puede ir a cualquier parte con solo pensarlo el absoluto es abduedita en el absoluto no hay dualidad todo es uno nuestra enfermedad material radica en el deseo de satisfacer los sentidos ya hemos explicado que la gente identifica el progreso de la civilización con el progreso de la complacencia de los sentidos pero el bhakti es exactamente lo opuesto mientras nos interese la complacencia de los sentidos no puede haber bhakti tenemos que reducir nuestra tendencia a la complacencia de los sentidos y aumentar nuestras actividades devocionales hemos explicado también que el cautiverio material significa que mientras tenemos un cuerpo estamos creando otro Krishna por medio de la naturaleza nos dará todo lo que necesitemos para disfrutar de los sentidos actualmente en los países occidentales se ha puesto de moda ir por ahí corriendo desnudo por ello la naturaleza dará a esas personas la oportunidad de pasarse muchos años desnudos en cuerpo de árboles porque recibimos distintos cuerpos porque tenemos diferentes tendencias en la forma de complacer los sentidos para que nuestra vida espiritual comience tenemos que llegar a aborrecer la complacencia de los sentidos eso puede conseguirse por medio del bhakti aunque Krishna está más allá de nuestra visión ha permitido que le veamos en la deidad el archa vigraha no debemos pensar que la deidad está hecha de piedra aún si es de piedra debemos pensar que Krishna se ha manifestado ante nosotros en forma de piedra porque nosotros solo podemos ver ese tipo de formas esa es la misericordia de Krishna como nuestros ojos y demás sentidos son imperfectos no podemos ver a Krishna en todas partes en su forma espiritual original como somos imperfectos hacemos diferencias entre cosas espirituales y cosas materiales pero Krishna siendo absoluto no hace tales distinciones y puede manifestarse espiritual o materialmente según dese y para él esto no representa ninguna diferencia siendo todopoderoso y omnipotente Krishna puede cambiar la materia en espíritu y el espíritu en materia por lo tanto no debemos pensar que estamos adorando ídolos como creen los ateos aunque fuera un ídolo aún así es Krishna así es la naturaleza absoluta de Krishna incluso si pensamos que la deidad es una piedra un pedazo de metal o un trozo de madera aún así es Krishna para entender esto debemos tener Bhakti si somos un poco reflexivos y filosóficos y si tenemos una ligera inclinación hacia el Bhakti podemos entender que Krishna está presente en la piedra en realidad no hay nada diferente de Krishna porque todo es energía de Krishna los filósofos mayavaris dicen que como todo es Dios la personalidad de Krishna se ha disuelto pero en realidad Krishna es Krishna y al mismo tiempo lo es todo aparte del Bhakti no hay ningún otro proceso que nos permita entender esto cuando un Bhakta ve un árbol ve a Krishna como se explica en el Chaitanya Charitambhita Chaitanya Charitambhita Madhalila 8.274 El devoto avanzado no ve a los seres vivientes como entidades móviles o inmóviles ve a Krishna esto se afirma también en el Brahma Samhita 5.38 Como sus ojos están ungidos con el bálsamo de la devoción el devoto siempre ve a Krishna y no ve nada más ve a Krishna y la energía de Krishna en todas partes por ejemplo como los padres aman al niño cuando ven sus zapatitos inmediatamente lo ven a él o si ven su juguete inmediatamente ven al niño y oyen su voz de la misma manera cuando llegamos a sentir un verdadero amor por Krishna no existe nada más que Krishna cuando nuestro amor por Krishna se haya desarrollado por completo veamos lo que veamos veremos a Krishna excepto el devoto avanzado en Krishna Prema amor por Krishna nadie puede ver ni entender con los torpes sentidos materiales ni siquiera podemos entender el nombre de Krishna la gente siempre pregunta ¿y estos por qué cantan Hare Krishna? no lo pueden entender aunque la comprensión de Krishna comienza con su nombre el nombre de Krishna y Krishna son idénticos pero esto no lo podemos comprender intelectualmente para entenderlo tenemos que cantar regularmente Hare Krishna cuando avancemos en el servicio devocional y cantemos el Mahamantra Hare Krishna sin ofensas comprenderemos que Krishna y su nombre no son diferentes así pues el Krishna Bhakti comienza con la lengua podemos usarla para cantar y para saborear Krishna Prasada de esta manera podremos volvernos Bhaktas de Krishna cuando vemos a la deidad de Krishna en el templo debemos pensar que la deidad es Krishna así es como Krishna permite que le veamos e incluso que le vistamos sin embargo si pensamos en el Virat Rupa de Krishna su forma universal ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos vestir el Virat Rupa? son muchas cabezas sus muchas cabezas cubren el cielo y ni siquiera podemos formarnos una idea de él Krishna puede volverse más grande que lo más grande y más pequeño que lo más pequeño por eso este verso dice Bhaktia Pumam Yata Viraga Aindriyat cuanto más sirvamos a Krishna cuanto más le ofrezcamos alimentos y cuanto más nos esmiremos en vestirle menos interés sentiremos por nuestro propio cuerpo en el mundo material todos se afanan en vestirse muy bien para atraer al sexo opuesto pero si nos ocupamos en vestir hermosamente a Krishna olvidaremos nuestro propio vestido material si ofrecemos a Krishna sabrosos alimentos olvidaremos satisfacer nuestra propia lengua y en nuestra propia lengua yendo de restaurante en restaurante Krishna estaba enseñando el Bhagavad Gita y Arjuna le estaba viendo cara a cara pero ver a Krishna y leer el Bhagavad Gita es lo mismo algunos dicen que Arjuna fue afortunado porque vio a Krishna cara a cara y fue instruido por él directamente pero podemos ver a Krishna en cualquier momento siempre y cuando tengamos ojos para verle en el Chaitanya Charitambrita encontramos el ejemplo del Brahmana del sur de la India que estaba leyendo el Bhagavad Gita aunque era analfabeto la gente de la localidad sabía que era analfabeto y se burlaba de él preguntándole ¿eh? ¿cómo va tu lectura del Bhagavad Gita? un día sucedió que Chaitanya Mahaprabhu estaba en un templo cercano y pudo darse cuenta de que aquel hombre era un devoto de modo que se dirigió a él y le preguntó mi querido Brahmana ¿qué estás leyendo? el Brahmana contestó estoy leyendo el Bhagavad Gita o mejor dicho estoy tratando de leer el Bhagavad Gita yo soy analfabeto pero mi guru Maharaj me ha dicho que debo leer los 18 capítulos del Bhagavad Gita todos los días estoy tratando de cumplir su orden y por eso voy pasando las páginas Chaitanya Mahaprabhu le dijo entonces veo que a veces se te saltan las lágrimas ¿por qué estás llorando? el Brahmana contestó si me pongo a llorar porque si me pongo si me pongo a llorar porque cuando tomo el libro veo la pintura de Krishna conduciendo la cuadriga de Arjuna Sri Krishna es tan bondadoso que ocupa el puesto de sirviente de su devoto por eso cuando veo esta pintura se me salen las lágrimas entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu abrazó al Brahmana y le dijo tú realmente has leído el Bhagavad Gita no se necesita una amplísima formación ni siquiera hay que conocer el idioma el único elemento indispensable es Bhakti amor si alguien se vuelve un Bhakta puro se olvidará de todo el disfrute material de los sentidos ser Bhakta es algo más allá que llevar el tilak y hábitos aquel a quien le gusta el disfrute material de los sentidos no es Bhakta un verdadero Bhakta no desea satisfacer sus sentidos sino los de Krishna así es el mundo espiritual en el mundo espiritual en Vrindavan todos Madri Yashoda Nanda Mahara Shri Matiradharani las Gopis las pastorcillas de vacas Sridam Sudam la tierra el agua los árboles los pájaros todos están tratando de complacer a Krishna ese es el verdadero significado de Vrindavana cuando Krishna se fue de Vrindavan a Matura en Vrindavan todos cayeron muertos al verse separados de él de la misma manera si enloquecemos por Krishna podemos vivir siempre en Vrindavan en Vaikunta esta es la enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu y este es el ejemplo de su propia vida cuando vivía en Yaganath Puri se desesperaba día y noche buscando a Krishna pasó los últimos 12 años de su vida absorto en esa desesperación a veces se tiraba al océano y vagaba por todas partes como un loco por supuesto esto no es para las entidades vivientes comunes sin embargo si nos volvemos bhaktas descubriremos la inteligencia que está detrás de todo lo que hay en la creación si tomamos si tomamos una flor y vemos su constitución como está hecha como se combinan sus colores y como nace a la vida podemos ver a Krishna podemos ver la gran inteligencia de Krishna que ha creado una cosa tan hermosa no debemos ser sinvergüenzas y considerar que algo tan hermoso se produjo de manera automática los necios no pueden ver pero los inteligentes pueden ver la mano del Señor Supremo detrás de todo lo que hay en la creación y sabasiam iramsarvan en realidad nada se produce automáticamente todo se manifiesta gracias a la inteligencia de Krishna gracias a la exactitud y precisión de sus poderes si nosotros pintamos una flor tendremos que tener en cuenta muchos detalles y aún así nuestra flor no será perfecta en todos los aspectos pero la flor producida por Krishna ha salido perfecta ¿qué sinvergüenza puede decir que no hay ningún cerebro detrás de la flor? Krishna dice específicamente que no debemos pensar que prakriti la naturaleza funciona automáticamente dice la naturaleza funciona bajo mi dirección simplemente hay que tener los ojos para ver cómo está ocurriendo esto podremos lograrlo si ocupamos nuestros sentidos en servicio a Krishna ante todo tenemos que ocupar la lengua en cantar Hare Krishna y en comer Bhagavat Prasada no se necesita nada más por esta razón el movimiento para la conciencia de Krishna está distribuyendo prasada e incluso a la gente e induciendo a la gente a cantar el Mahamantra Hare Krishna verso 27 aquellos que no se suponen que no se ponen al servicio de las modalidades de la naturaleza material sino que cultivan su conciencia de Krishna es decir conocimiento con renunciación y que practican yoga en el cual la mente está siempre fija en el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios obtienen mi compañía en esta misma vida pues yo soy la suprema personalidad la verdad absoluta si nos ocupamos en los nueve procesos del bhakti yoga enumerados en las escrituras autoritativas como oír sravanam cantar kirtanam recordar adorar orar y ofrecer servicio personal ya sea en uno de ellos o en dos tres o los nueve o los nueve naturalmente no tenemos oportunidad de ocuparnos en el servicio de las tres modalidades de la naturaleza material a menos que tengamos buenas ocupaciones espirituales no podemos desapegarnos del servicio a la materia por eso los no devotos se interesan en obras supuestamente filantrópicas y humanitarias como abrir hospitales o instituciones caritativas no cabe duda que son buenas obras en el sentido de que son actividades piadosas y que puede que a quienes las realizan se les dé la oportunidad de gozar de la complacencia de los sentidos ya sea en esta vida o en la siguiente el servicio devocional sin embargo el servicio devocional sin embargo está más allá de los límites de la complacencia de los sentidos ya sea en esta vida o en la siguiente es una actividad completamente espiritual si nos ocupamos en las actividades espirituales del servicio devocional no nos ocupamos en actividades de complacencia de los sentidos las actividades conscientes de krishna no se ejecutan ciegamente sino con un perfecto entendimiento del conocimiento y la renunciación esta clase de práctica de yoga en la cual la mente está siempre fija en la suprema personalidad de dios mediante la devoción conduce a la liberación en esta misma vida la persona que realiza esas actividades se pone en contacto con la suprema personalidad de dios por esta razón el señor Chaitanya aprobó el proceso de escuchar los pasatiempos del señor de labios de devotos iluminados no importa la categoría mundana a la que pertenezca el auditorio aquel que escuche mansa y sumisamente las actividades del señor de labios de un alma iluminada podrá conquistar a la suprema personalidad de dios a quien no se puede conquistar por ningún otro medio escuchar a los devotos y relacionarse con ellos son las prácticas más importantes del proceso de autorrealización en Goloka Brindavan las entidades vivientes sirven a Krishna como amigos pastorcillos de vacas gopis amantes padres madres etc en Goloka Brindavan sirven a Krishna incluso los árboles el agua las flores la tierra los terneros y las vacas ese es también nuestro deber pero por una u otra causa no nos gusta servir a Krishna por lo tanto hemos sido puestos al servicio de maya en el seno de las tres modalidades de la naturaleza material cuando un delincuente no quiere obedecer las leyes del estado es encerrado en prisión y obligado a seguirlas como partes integrales de Krishna nuestra posición constitucional es servirle a él y tan pronto como nos negamos a ofrecerle servicio aparece maya inmediatamente nos captura y nos ordena sirve me a mí nuestra naturaleza no es seramos incluso si llegamos a hacerlo no seremos felices porque es artificial por ejemplo si la mano piensa oh ahora que tengo estos dulces tan sabrosos me los voy a comer acabará frustrándose el deber y la función de la mano es llevar el alimento a la boca al hacerlo así la mano se alimenta de lo contrario todo se echa a perder del mismo modo somos partes integrales de Krishna y nuestra función es complacer a Krishna los vedas nos enseñan que Dios aunque es uno se ha expandido en muchos nosotros somos las muchas partes integrales de Krishna sus expansiones personales son swamsas y nosotros somos sus expansiones diferenciales vivimamsas en todo caso todas las expansiones deben servir a Krishna esto se explica en el Chaitanya Charitambrita Adilila 5 142 El Señor Krishna es el único controlador supremo y todos los demás somos sus sirvientes nuestra tendencia natural es disfrutar con Krishna como ya se explicó Krishna es Ananda Maya y siendo partes integrales de Krishna nosotros somos también Ananda Maya ahora estamos buscando Ananda y en aventuranza en distintas atmósferas con nuestra pequeña independencia hemos decidido ir a la prisión de la naturaleza material y tratar de servir a nuestros sentidos en vez de servir a Krishna ahora tenemos que aprender a dejar de servir a la naturaleza material y el proceso para ello es Bhakti Marga el sendero del servicio devocional cuando entendamos que no somos sirvientes de nadie más que de Krishna habremos alcanzado la autorrealización ese logro no es sentimental sino producto del conocimiento verdadero después de muchos nacimientos y muertes aquel que comprende que Vasudeva Hazar Vam Iti que Vasudeva lo es todo se entrega a Krishna esto es conocimiento verdadero Yana y Vahirajya conocimiento y desapego de las cosas materiales una vez que estemos plenamente ocupados en el servicio de Krishna llegaremos al plano de Brahma Bhutta ahora estamos en el plano de Maya Bhutta identificándonos con Maya y actuando según las modalidades de la naturaleza material sin embargo cuando comprendamos que somos espíritu Ajambramasmi independientemente seremos felices bajo las modalidades de la naturaleza material arrastrados por las olas de la naturaleza no podemos saber a dónde iremos a parar por eso Bhakti Ninovata Khor dice Somos como hiervecillas en las olas del mar y estamos completamente a merced de las olas los ateos se estremecen al pensar que hay otra vida porque su vida está llena de pecado y temen ser castigados en la próxima hay un proverbio bengalí acerca de una persona que pensaba he cometido tantos actos pecaminosos que Yamarash vendrá a castigarme ¿cómo puedo eludirlo? después de pensarlo por algún tiempo decidió puedo untar mi cuerpo con excremento así Yamarash no me tocará pero eso es pura tontería estamos bajo el control de Maya la naturaleza material y no es posible evitarlo la naturaleza material nos ha contagiado su infección y ningún procedimiento artificial puede salvarnos el único remedio es entregarnos a Krishna Krishna dice que él nos salvará aunque somos multicaminosos si volvemos nuestra atención hacia el servicio de Krishna hacia el Bhakti Yoga podremos tener la fuerza para desprendernos de todos los sanartas las cosas indeseables podemos levantarnos temprano por la mañana y ocuparnos en el servicio de Krishna entonces poco a poco nos olvidaremos del servicio a Maya el Bhakti Yoga es tan fuerte que si lo practicamos automáticamente podremos negarnos a servir a Maya esto se denomina Bhairajya Krishna es el Purusha original el espíritu original la persona original todo proviene de Krishna y por lo tanto él es Purana el más antiguo nadie tiene más edad que Krishna pero él es siempre joven así es Bhagavan él es Adi la fuente original la causa de todas las causas a pesar de ello nunca vemos a Krishna viejo su frescura y su juventud siempre permanecen aunque en la batalla de Kurukshetra Krishna era Javi's abuelo no aparentaba más edad que un joven de 20 años Krishna es siempre un muchacho y las entidades vivientes del universo espiritual tienen también cuerpos espirituales como el de Krishna en el sexto canto del Shri Mat Bhagavatam leemos que los Vaikunta Duttas que vinieron a buscar a Ayamila tenían cuatro brazos y eran muy hermosos en el mundo espiritual hay entidades vivientes de cuatro brazos y todas ellas son Nitya Muktas eternamente liberadas por desgracia ahora somos prisioneros de este mundo material y tenemos un cuerpo material ese cuerpo es cambiante a veces es joven y a veces es viejo sin embargo si nos volvemos conscientes de Krishna no obtendremos más cuerpos materiales después de dejar este iremos de regreso al hogar de vuelta a Dios y obtendremos nuestro cuerpo original espiritual un cuerpo hermoso semejante al de Krishna Narayan debemos aprovechar esta oportunidad de volvernos devotos de Krishna siguiendo los procesos del Bhakti Yoga Sramanam Kirtanam Mishnu Smaranam Padasevanam Arshanam podemos adoptar uno de los procesos del servicio devocional o los nueve y de este modo alcanzar el éxito de nuestras vidas Chaitanya Mahaprabhu ha recomendado Sramanam como el proceso más importante solamente necesitamos escuchar y eso hará que nuestras vidas sean un éxito